Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañó un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraña tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y nací Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hueviputa I'll be on the drums I'll be on the drums Ratito, ratito Porque no hay menos cerrada Baby, ven acá Vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable Que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te ha vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede descubrir Porque mañana será bonito Porque el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana se roja Oye, qué linda te ve Cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo Qué rica te ves Estás soltera Mira que te queda bien Ahora todos dicen Guau, cómo se puso de chimbitra Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami, no llores Si él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida Ni lo vemos El tiempo de disfrutar Mami, tú estás pegando No lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Hasta el cielo vuelve azulito Hasta ganar la foto un ratito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Porque el sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida, tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida, tu vida, tu vida Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide De otra que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste A no amar a cualquiera Y también como No quiero que me quieras Éramos tres Era una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Paro el turismo Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle Bebé Estoy en el case Pensándote otra vez Quiero pinchar Pero me salió al revés Mi amor A las dos pasando por ti Arreglándote Vuelto a correr por la mía Relájate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé No te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero Baby, tuya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más Que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte Que hacer esta noche Bebé, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te haga Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé Pero estoy pendiente de ti Lo que no de esta pool La moto full de gasolí Gapita, soqui, machéa Con la guayita y me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo Te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami Yo te gastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche Se alarga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Resistencia Escuelaos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!